Sí, sabíamos que teníamos una cancha difícil, donde pocos equipos van a sumar aquí, pero también pues nos vamos con ese sin sabor, porque sabíamos que por ahí pudimos haberlo ganado, pero también como pudimos haberlo ganado, pudimos haberlo perdido, porque ellos también tuvieron ocasiones importantes, entonces así que darle importancia a este punto, ahorita nos toca ir de locales y en casa sabemos que tenemos que sumar de a tres. El resultado frente al FC Cusco les dio la fianza para venir a sacar un punto importantísimo aquí en Puno, que era difícil por la altura. Sí, sí, la verdad que allá con Cusco fue un partido bastante complicado, donde también como te dije en el anterior comentario, como pudimos haberlo perdido, pero pues afortunadamente hicimos valer la localía y hacer que los tres puntos se quedaran en casa, sabíamos que veníamos a una cancha complicada, donde como te dije la altura va a ser complicada para muchos equipos, aquí en la semana se trabajó para venir a plantear una estrategia y pues gracias a Dios se nos dio y nos vamos con un punto importante a casa. ¿Nos manifiestan? ¿Se queda un día más para conocer la botítica acá? Sí, sí, bueno, nos quedamos, pero en realidad yo en lo personal estoy loco por irme, hace mucho frío. Ok, mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias.